Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están todos por allá? Gracias por acompañarme en este video y en esta ocasión les voy a estar mostrando unas cositas de maquillaje que ya les había mencionado en un video anterior y compré también unas cosas de, para, no unas cosas, unas cremas para rostro y varias cositas que he encontrado en la tienda que me parecieron interesantes, así que decidí comprarlos para probarlos y ya les estaré mostrando a ustedes. Entonces, primero les voy a mostrar un pedido que había hecho a la compañía de Kylie Jenner, chicas, esta colección que hizo en colaboración con una amiga de ella, me pareció muy bonita, así que bueno, decidí pedir la colección de estos maquillajes y les voy a mostrar a continuación la paletita y la paletita está hermosa, hermosa, miren, la cajita es así, la presentación está preciosa, sobre todo que son tonos como cafés, rose gold y todo, está hermosa, en la parte de atrás, chicas, trae los nombres de lo que son las sombras, espero que pueda verlo ahí y bueno, ahí traen los nombres y en la parte de adelante esto, la paletita, chicas, es así en color cafecita con rose gold y en la parte de atrás también trae los nombres y miren, está preciosa este maquillaje que tengo puesto, me lo hice con esta paletita y bueno, así que ya aquí les voy a mostrar los colores, trae un espejito y espero que lo puedan apreciar muy bien, esos son los colores que trae esta paleta, miren, están hermosos, 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 no sé si en la pantalla se vean más claritos de lo que realmente son, pero están muy bonitos los colores, también chicas trajo una paletita de iluminadores y trajo tres así entre los y labiales, igual lo que es la cajita del iluminador está bien bonito, miren, la presentación, esas cajitas están preciosas, no las voy a tirar y en la parte de atrás trae los nombres igual de cada uno, el nombre de cada uno de los iluminadores, entonces igual viene así la presentación, cafecita con rose gold, muy bonita y aquí trae cuatro iluminadores, miren, estos son los cuatro iluminadores bien, bien bonitos que están, a mí me encantaron, estoy utilizando ahorita en este momento este que no se nota mucho, pero este yo casi me lo pongo en las áreas donde no tengo mucho poro para que no se note tanto, lo siguiente que trae la colección es este que es un gloss, chicas, este es el nombre, partner in crime, algo así, pero ahí les voy a poner el nombre en la pantallita como siempre y bueno, este es un gloss así color nude, rosita, muy bonito, me encantó este que lo traigo puesto encima del labial que me puse, el labial me fascinó, también trae este gloss así con brillos dorados, este también está muy muy bonito, este también no tiene un nombre nada más es gloss y lo que me encantó chicas es el labial, el labial viene así en esta cajita, miren, está muy bonita, también la presentación y trae el nombre aquí y este labial me encantó, es el que traigo puesto, es mate, es un color precioso, me encantó como se aplicó, precioso chicas, precioso, me fascinó y creo que este le voy a dar bastante uso porque pues ahora en lo que es la temporada otoño, esos colores son los que más están usando, cuando fui a Sephora me traje varias cositas y bueno, en un blog les mostré que había ido a Sephora, me fui a comprar una pomada de cejas que esta es nueva, estuve probando los colores que más o menos pues le quedan a mi, a mi, pues por mi tono de cabello y todo eso chicas y les quiero recomendar el Ebony, Ebony es un color un poquito más oscuro que el Dark Brown que es como un café oscuro pero comparé los dos y este se me hizo más oscuro, el otro me quedaba como más rojizo, no me gustaba miren, es el que traigo puesto ahorita en la entrada pues por supuesto para que no se vea tan marcado lo pueden difuminar pero este, el Ebony para las que tienen el cabello negro o así castaño oscuro, ese color les queda perfecto porque es como les digo, se acerca un poquito más a lo que es un tono café, café oscuro, me encantó y por supuesto también a este le agarré otra brochita especial para aplicarlo porque ya me hacía falta y necesitaba pues una nueva, una nueva brocha también chicas ahí me encanta mucho esta línea de Dark, los labiales porque no se sienten en los labios y agarré este que se llama Rose, Rose y quiero comprarme más de estos porque a mí si me gustaron estos sorry, sorry, son los colores que más utilizo para diario y este color está muy bonito miren, así como está aquí es el color del líquido y así se aplica en los labios este me encantó chicas, pruébenlo, este no se sienten los labios para nada, para nada, para nada mil veces mejor que los de Milani, que los de esas marcas mate, este es lo mejor después chicas tenía muchas ganas de, ya les había dicho en un video de probar este producto que creo que la chula fue su imagen de este Gold Rush de Benefit yo tenía muchas ganas de comprarlo, me compré un mini, no me lo compré tan grande porque pues no tenía caso, tiene su brochita, un mini espejito y aquí adentro, está el producto está protegido con una bolsita chicas, déjenme ver si se lo puedo quitar para que ustedes puedan apreciarlo, a ver si se puede apreciar, miren, este es el producto y yo lo quería, yo lo quería usando más adelante, pero así mini, porque sé que no me lo voy a terminar ahí también, creo que la vez pasada les había dicho que había agarrado lo que es la prueba base de Huda Beauty tenía muchas ganas de probar este producto, viene así chicas y trae su así pompita y eso me pareció excelente tiene un aroma bien rico, es el que utilicé hoy para este maquillaje y también déjenme decirles que fui yo y escogí mi propia base de maquillaje de la misma línea de Huda porque había pedido online chicas la vez pasada, había pedido online esto y me quedó súper blanco entonces, ahora que fui a la tienda y los vi, estuve probándome varios hasta que encontré el que yo considero que es mi ideal yo lo tengo puesto hoy chicas y si le atiné, estoy en el tono 310G Amaretti miren, este es por si alguien se quiere guiar por mi tono de piel, que no soy yo muy morena pero soy como amarilla y cuando me da el sol rápido me quemo, rápido entonces este es, miren, tiene un aroma delicioso este producto no necesitas usarlo tanto nada más que un poquitito para una salida así pues ligera podría decir solamente un poquitito chicas para matizar un poco la piel o cubrir manchitas está muy bien, si te quieres poner más te va a quedar un poquito más como cargado y se siente en la piel cuando está más cargado entonces el Amaretti para las que sean como mi tono de piel en la tienda de Marshall chicas encontré esta esponja y su soporte no había visto algo así, a lo mejor estoy muy atrasada en cosas de esto de belleza pero miren, encontré esto que es de la línea Kala y me costó solamente $4.99 esto pues es para que pongas la esponjita cuando la estás usando y no la tengas que poner así en la mesa bien, bien padre, me hubiera gustado que hubiera traído dos y no tanto la esponja pero pues está muy bien, ya la voy a estar probando después de eso chicas les había dicho que iba a, que había hecho un pedido de la compañía esta que me encantan esas paletas de Lluvias Place y pedí esta paleta de Warriors Lluvias que yo iba a hacer hoy, me iba a hacer el maquillaje con esta paleta pero después agarré la de, la de Kylie Jenner y ya no me hice el maquillaje pero me voy a hacer esta porque tengo antes de hacerme un maquillaje así con esos tonos y miren, viene bien protegida y viene así miren este empaque tan hermoso yo soy fanática, desde que salieron estas paletas a mi me encantan y creo que las tengo todas miren estos son los colores muy muy bonitos traen nueve, nueve colores preciosa, preciosa la paleta no trae espejo para mi no es ningún problema que traiga espejo porque generalmente ni utilizo los espejos para cuando utilizo la paleta siempre utilizo otro espejo de mesa después chicas, pedí este que se llama de festival miren que bonita son colores así fuertes también todas vienen bien protegidas con doble de esto y la paletita es así trato de tenerle su cajita a todas porque me gusta que se vea así miren que hermosura miren, se ve precioso la presentación esta que se la pusieron adentro y afuera y la paleta viene así que hermosa, hermosa, hermosa la paleta me encanta voy a tratar de hacer como les dije con la otra con la así como colores gold no gold no, como colores son como colores y dorados algo así de la de water está preciosa chicas preciosa a mi me encantó esa paleta y después chicas pedí también este set que es de dos que se llama royalty luz highlight miren que bonita se ve disculpen que con la luz de la ventana pero miren es un set es una caja que trae dos iluminadores y viene así déjenme ver viene así la presentación miren por dentro le voy a poner así porque así no se ve la luz si la pongo así se ve la luz pero bueno así también y estas las sacas y viene así chicas miren esta hermosura está bien bonita está bien bonita esta y también esta miren esta así y vienen las cajitas por dentro las cajitas los envases con los iluminadores esto no los he destapado chicas porque luego los quiero usar miren vienen así sellados y este es como un tono más este como más blanquito y este viene como más oscurito porque la caja viene más así oscura déjenles muestro creo que así es miren este más como más dorado miren espero que lo pueda mejor estoy aquí como les digo en la ventana me da la luz siento que se ve perfecto que no necesitaría como luces porque este lugar está bien iluminado me encanta me encanta como se ve aquí y yo allá en el en mi área de maquillaje así más o menos tenía la idea de que se viera mi la iluminación de ese cuarto pero creo que no se ve así creo yo no sé y bueno ahorita voy a pasar a mostrarles las cositas que he comprado para mi rostro fui a la tienda hay una tienda que acabo de ver aquí no me acuerdo pero les voy a dejar el nombre y encontré chicas por solamente dos dólares este paquetito de toallitas que tienen colágeno y vitamina E miren colágeno y vitamina E para limpiar el rostro por solamente dos dólares hay espero que lo puedan ver ahí solamente dos dólares y después encontré esta que es de té verde y esta costó solamente un dólar miren esta está muy bien pero se viene más chiquitito así que vamos a ver que tal también ahí encontré chicas no había visto este producto pero este es para los pies miren este es para los pies y es un son dos bolsitas que te pones en los pies para hidratarlos en la parte de atrás trae como lo vas a utilizar ya lo utilicé anoche está abierto solamente compré este este si solamente este paquete está a un dólar me encantó bastante como me dejó los pies así que voy a ir por más porque solamente compré uno entonces voy a hacerles un video de comprando cositas así pues que no he utilizado y utilizarlas aquí con ustedes haciéndoles el videito y vamos a ver que tal chicas pero este producto me encantó aquí en farmacia fui nuevamente por mi limpiador por mi espuma limpiadora y estoy utilizando esa de aloe facial ya me terminé una chicas y esta es la segunda me ha encantado mucho este producto este es un producto coreano que ya metieron en la farmacia de cbs por la que quiera ir y chequearlo en cbs está este producto también chicas me compré este es es como una crema hidratante skin refiner refining es nail skin lotion ahí se los voy a poner para que lo vean ese es el nombre y tiene ácido hialurónico tiene baba de caracol y seis esencias de origen vegetal para hidratar un poquito más la piel me ha encantado muchísimo es el que estoy usando todas las noches y miren es así como un una cremita espesa una cremita espesa viene así y ese es el que estoy utilizando bueno no solamente de noche también en el día lo ocupo porque también tengo mis cremas hidratantes ese también es esta esa es una esencia este también es de hecho en Corea de la línea en nature miren es este en color blanco así y esa si tiene su pompita igual para aplicarlo y esto lo utilizo para los coreanos chicas es importante este este producto para su piel estuve leyendo un poquito sobre eso y poco a lo me empezó a llamar mucho la atención las cremas de origen coreano entonces me compré todo mi set para la limpieza hidratante tanto de día como de noche protector solar y todo eso ya les voy a estar mostrando más adelante que ya les he dicho que quiero hacer mi rutina de día o la de noche pero chicas no se me ha dado el momento como para acomodar los horarios como saben lo que pasó allá en Carolina después aquí entonces no he regresado ahorita a casa tengo que regresar porque ya es momento de de este de regresar a casa y tengo muchas cosas que hacer entonces no he acomodado esos tiempos para hacerle esos videos que tiene tiempo que quiero hacerles y también la que estoy utilizando ahorita de hidratante es esta que tiene sabe las chicas ese también es un producto coreano miren esta si es como para mi tipo de piel si alguien la quiere buscar es como un gel es la que utilizo de hidratante y también compré chicas este que es vitamina C vitamina C que es la que utilizo en la noche este también es coreano todo lo que estoy usando ahorita chicas es producto coreano y viene así miren este es así los productos están muy accesibles pero como les digo yo compré todo un kit así que si quieren que les hable bien al 100% de esto pues claro lo podría hacer investigando muy bien todo porque acuérdense que nosotros tenemos un diferente tipo de piel y tenemos que investigar y saber muy bien qué tipo de piel tenemos cuáles son los problemas que tenemos en la piel para poder nosotros utilizar ciertos tipos de crema así que bueno la vitamina C la puede utilizar cualquier tipo de piel así que hay vitamina C para usarla también en el día porque muchas veces dicen que la vitamina C solo se usa en la noche porque mancha pero hay una vitamina C que puedes utilizar tanto en la mañana como en la noche y bueno pues yo creo que eso fue todo lo que yo les quería mostrar son poquitas cosas pero ya quería pues reacomodarlas pero yo sé que a muchas de ustedes les gusta este tipo de videos y más que nada pues esto es lo que quería hacer chicas mostrarles las cosas que he estado comprando y los videos de maquillaje que quiero hacer para otoño van a estar un poquito más adelante como les digo tengo que reacomodar mis tiempos así que aparte de eso no sé ahorita voy a checar la calidad de este video a ver cómo sale y pues si veo que está muy bien entonces pues aquí mismo me voy a poner a grabar los videitos de maquillaje con la paleta que les mostré que quiero hacer que me encantó así que bueno me despido bendiciones gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta el próximo video ah también las que se están preguntando que estoy subiendo los vlogs aquí a este canal si chicas los vlogs van a estar a partir de ahora en este canal principal ya no voy a tener canal de vlogs porque se me ha hecho muy muy difícil tener tres canales la verdad que no les he tomado el empeño debido y creo que cometí un error en haber abierto mi canal aparte de vlogs y aparte de recetas cuando todo lo debí haber manejado aquí desde un principio pero pues así pasa y de los errores uno aprende así que bueno por eso van a estar viendo todo eso por aquí así que bueno ahora sí me voy hasta la próxima bye bye bye